Bienvenidos al curso de programación de Golem. En este video vamos a ahondar en el concepto de modelos de diálogo. Recuerden, un modelo de diálogo nos va a permitir capturar el protocolo de la interacción de nuestro robot de servicio con los usuarios o con el ambiente. Entonces, como especificamos en nuestra arquitectura orientada, arquitectura cognitiva orientada a la interacción, queremos que nuestro módulo de manejo de la interacción se encarguen de coordinar qué es lo que, dado lo que se entendió, proveer la respuesta adecuada. Entonces, para lograr esto, hemos visto algunas características que estamos interesados. Primero queremos que nuestro robot esté situado en la tarea, que sepa en qué etapa de la tarea está y de acuerdo a esa etapa, produzca la acción. También queremos que el robot se encargue de coordinar los módulos. Vimos que esto pasaba un poco con la situación de que, dado que sabía que algo iba a pasar, avisaba a los módulos de interpretación y reconocimiento como qué esperar o qué ponerle atención al ambiente. Y también vamos a ver que nos gustaría que, de alguna forma, capturar la esencia de lo que es la tarea que está haciendo, de tal forma de que sea flexible modificarla, sea posible transportar algunas propiedades de esa tarea a otras tareas. Nuestra propuesta para lograr esto la denominamos un lenguaje de programación de robots de servicio que llamamos ZitLock. Entonces, ZitLock nos sirve para programar estas características para programar al robot y que el robot coordine a los diferentes módulos y que a través de esa coordinación realice una tarea. Y lo que es este lenguaje de programación es el que vamos a estar revisando ahora. Lo importante con ZitLock es que sirve para programar modelos de diálogo, modelos de interacción. Y vamos a pensar en que los modelos de interacción son como un protocolo. Protocolo de la interacción, de lo que tiene que ocurrir. Un protocolo, podemos pensar que también es un script como en una obra de teatro, un guión. De la tarea, que nos dice, tiene que ocurrir esto primero, y si ocurre esto vamos a hacer esto, pero si ocurre esto vamos a hacer esto, tenemos que capturar eso. Entonces, ¿cómo resuelve esto ZitLock y nuestra intuición? Nuestra intuición va a ser la siguiente. Vamos a decir, el robot está en lo que llamamos nosotros una situación. Entonces, de situación viene el Zit del nombre del lenguaje de programación, de ZitLock. Y el robot va a estar en esta situación. Lo que hace a esto una situación es que tiene ciertas expectativas de lo que puede pasar y de lo que va a poner atención en el mundo. Entonces, por ejemplo, esto es muy evidente en el caso de nuestra... Vamos a llamar esta situación. Y en el caso del ejemplo de que Golem acaba de hacer una pregunta, entonces, como acaba de hacer una pregunta, tiene la expectativa de que esa pregunta sea... Venga una respuesta del usuario. En este caso, la pregunta se acuerda en él a cuál es tu nombre. Entonces, él espera que algo... Entender algo relacionado a ese nombre. Entonces, esta situación tiene asociadas esta expectativa de que va a venir un nombre. Y una vez que viene ese nombre, tiene asociada a este arco, va a venir una respuesta. En este caso va a ser hola. Entonces, si el nombre fue Iván, entonces lo que entendió fue name Iván. Y la respuesta va a ser hola Iván. Lo que va a generar. Y una vez que terminó esto, llega una nueva situación. Que podemos considerarla como una etapa en el protocolo de interacción o en el guión de la tarea. Vamos a llamarle J. Y lo importante es que en esta nueva situación, él sabe que ya preguntó el nombre y que ya hizo la acción adecuada. Entonces, esta otra nueva situación va a producir esa... Va a tener sus expectativas y va a poder continuar con otra etapa en la tarea. Entonces, nada más para recapitular. En ZipBlock vamos a tener situaciones... Que pueden pensar que son... Las llamamos situaciones en contraste de estados porque las situaciones tienen asociadas a ellas una lista de expectativas. Y si se cumple una expectativa, tiene asociada una nueva acción. Una acción que realizar. Entonces, una vez que se cumple una expectativa, sabemos cómo responder o cómo el sistema, el robot va a responder a esa interacción. Y una vez que se llegó... Una vez que se cumplió con la acción, sabemos que estamos en una nueva situación. La acción nueva. Entonces, es la forma en cómo vamos a administrar a la tarea. Como les digo, pueden pensar en las situaciones como etapas de la tarea. Entonces, ya hizo esto, ya hizo... Ya pasó por esta parte, ya pasó por esta parte. Entonces, para ejemplificar un poco esto, vamos a pensar en... En una tarea que fue propuesta en el concurso de Robocop. Como la tarea donde los robots se presentan. Esta tarea ha sido... Hoy en día es más simple, pero originalmente consistía en lo siguiente. Entonces, teníamos un cuarto. Pueden imaginarse aquí. Vamos a poner a Golem en su tradicional color azul. Entonces, con una G. Y la idea es que los robots se presenten ante el jurado. Esta es la primera prueba en este concurso. Y la idea es que el jurado puede estar en dos mesas diferentes. Entonces, existe la posibilidad que el jurado esté en la mesa de la izquierda. O en la mesa de la derecha. Y este... Vamos a poner aquí un par de jueces. Entonces, en este caso están en la mesa de la derecha. Entonces, lo que tiene que hacer el robot es... Entrar a la escena. Este... Y tratar de averiguar si están los jueces en la izquierda o en la derecha. Y una vez que saben en qué lado están los jueces. Acercarse. Y decir... Este... Presentarse. Y decir... Qué robot es y de dónde viene. Eh... Entonces... Se dan cuenta... Esta es una tarea. Y lo que tenemos que hacer es un... Script... O un guión de lo que tiene que hacer el robot. Entonces, algo que se me olvidó mencionar. El robot tiene que esperar a una señal de entrada. Entonces, no puede acercarse hasta que... Este... Esa... La opción de entrar se le dé. Entonces, vamos a revisar cómo haríamos este guión. Entonces... Eh... Lo que podemos ver que ocurre... Lo que necesita ocurrir... Es... Este... Lo siguiente. Nos enteramos... Que la prueba comienza. De alguna forma nos señalan. Eh... Comienza... La prueba, ¿no? Entonces, ese es nuestro... Nuestro guión es lo primero que ocurre, ¿no? Comienza la prueba. Una vez que comienza la prueba... Están de acuerdo conmigo... Que el robot tiene que entrar al cuarto. A un punto del cuarto. De preferencia, queremos que entre... Al punto... Este... Queremos... Donde pueda buscar a las mesas, ¿no? Eh... Entonces... Una vez que entra... Llegó a ese punto... Lo que tiene que hacer el robot es buscar... En qué... En qué... Mesa... Están... Los jueces... Una vez que sabe en qué mesa está... Se acerca... A la mesa... A la mesa... Y... Una vez que se acerca a la mesa... Se presenta... ¿Se dan cuenta? Este es nuestro guión... Comienza la prueba... Entra al punto del cuarto... Busca en qué mesa están los jueces... Se acerca a la mesa... Y se presenta. Con esto cumplimos... La ejecución de la prueba. Por supuesto... Esto no se parece en nada... A los elementos de... Este... De nuestra... Eh... De nuestra prueba... De... A los elementos como representamos las pruebas en... 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 Zitlog... Pero... Si dan cuenta... Podemos empezar a... A asignar... El... Lo que... Si dan cuenta... Esto no se parece... En nada... Como... Este... Como representaríamos... La prueba... En... En Zitlog... Todavía no tenemos situaciones... Todavía no tenemos expectativas... Todavía no tenemos acciones... Eh... Pero... Podemos... Podemos... Este... Comenzar a imaginarnos... Cómo lucirían estas... Entonces... Eh... Podemos pensar... Para cada uno de estos puntos... Qué... Espera el robot... Entonces... ¿Qué espera para que el robot... Para que comience la prueba? Eh... Podemos decir... Lo que espera... Es este... Un mensaje de comienzo... ¿No? Eh... Mensaje... Comenzar... ¿Qué espera el robot... Para... Llegar a un punto de cuento... Cuarto... Este... Podemos... Es... Eh... Eh... Podemos ver que... Lo que espera es estar en ese punto... ¿No? ¿No? Eh... ¿Qué espera de buscar un...? Eh... ¿Dónde están los... Los jueces? Lo que espera es ver... Al... Los jueces... ¿Qué espera de acercarse a la mesa? Otra vez se parece al de llegar al cuarto... Estar... Cerca... De la mesa... De la mesa... Y finalmente para presentarse en realidad no... No espera nada, sino es una acción que va a hacer el robot... Entonces se dan cuenta ya tenemos nuestras... Expectativas... Tenemos nuestra expectativa de... Este... Iniciar... Prueba... Luego tenemos nuestra expectativa de... Llegar al punto... Llegar al cuarto... Luego tenemos nuestra expectativa de encontrar... Jueces... Y tenemos nuestra expectativa de llegar... A la... Mesa... Entonces... Una vez que inicia nuestra prueba... ¿Cuál es la acción que tenemos que ejecutar? Entonces se dan cuenta... La acción es... Ir... Al cuarto... ¿Sí? Una vez que llegamos al cuarto... Este... ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer? Es buscar... Jueces... Una vez que encontramos los jueces... Es ir... A la mesa... Y una vez que llegamos a la mesa... Es... Presentarnos... Entonces se dan cuenta... Eh... Ya... Ya podemos empezar a encontrar los elementos... Entonces esto es lo que esperamos... Y esta es la acción que tenemos que ejecutar... Una vez que ejecutamos esta acción... Llegamos a... Esta nueva... Situación... Donde estamos esperando algo... Y buscamos... Y hacemos otra acción... Entonces si esta... Como estas son nuestras expectativas... Y... Esas definen... Eh... Están... Asociadas a etapas en la prueba... Eh... Vamos a... Fácilmente nos podemos imaginar... Que... Cada una de estas... Representa... A una situación diferente... Vamos a llamarle... Vamos a llamarle... La situación 1... La situación 2... La situación 3... Y la situación 4... Se dan cuenta... Son las 4 etapas... Que tenemos que pasar... Para cumplir con esta tarea... Eh... Entonces en el... Video que sigue... Vamos a ver... Cómo podemos... Representar... Eh... De una manera más concreta... Esta tarea... Cómo la podemos resolver... Y vamos a ver... También un poco... Del código... Correspondiente... ¡Vamos a ver... Bueno! ¡Vamos!